que arroja y que se da a conocer el fin de semana pasado. Pues mira, Tania, creo que para empezar hay que separar el tema del aeropuerto de otros temas que trabaja la Auditoría Superior de la Federación. El único tema en el que reconoce que puede haber un cálculo mal hecho es en el asunto del aeropuerto de Texcoco. Y creo que hay que ser muy claros en que la importancia de la Auditoría Superior de la Federación va más allá incluso del Poder Ejecutivo Federal, Tania. Como tú sabes, la Auditoría tiene facultades para revisar el gasto público del gobierno federal, pero también de las entidades federativas del país. Y cuando se trata de participaciones federales o de fondos que entrega la Federación a estados y municipios a través de subsidios y otros ramos, también puede revisar el trabajo de gasto público de los municipios de nuestra Federación. Entonces hay que separar el tema del aeropuerto, que es un tema además controversial de origen, porque el Auditor Superior de la Federación eligió hacer una cosa que se llama técnicamente, Tania, auditoría de desempeño. Y las auditorías de desempeño son muy distintas de las auditorías de cumplimiento financiero, que son las que permiten, por ejemplo, lo que escuchábamos hace un momento, indagar sobre el destino de los recursos públicos y que si no hay comprobación suficiente, se inicia un proceso de responsabilidades administrativas o penales en contra de que no haya podido acreditar el gasto. Las auditorías de desempeño, Tania, no tienen consecuencias jurídicas, no son vinculantes y creo que ahí comete un error la Auditoría Superior de la Federación al no hacer una auditoría de cumplimiento financiero sobre el tema del aeropuerto de Texcoco. ¿Se podría ver esto de esta auditoría de desempeño como error de novato? ¿Cómo podrías definir esto? Yo creo que hubo un cálculo político. Se hizo una auditoría de desempeño para que no hubiera consecuencias administrativas o penales para lo que encontraran y creo que hay un tema metodológico que seguramente se va a aclarar en las próximas semanas, ¿no? Cómo se estimó cada uno de los temas vinculados con el nuevo aeropuerto. Pero para dejarlo muy claro, Tania, ni van a ser los 100 mil millones de pesos que anunció el gobierno federal iba a costar cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto ni serán los 239 mil millones que planteó la Auditoría Superior de la Federación. Ninguna de las dos partes va a poder cumplir con su palabra. Seguramente va a ser una cifra en medio. Yo creo que fue un cálculo político y salió mal y creo que ahora está pagando la Auditoría Superior de la Federación las consecuencias de haber hecho un mal cálculo político alrededor de este tema. Debió haber hecho una auditoría de cumplimiento financiero y debió haberse concentrado en el ejercicio del gasto público vinculado con el aeropuerto de Texcoco. A partir de este error, que ya muchos han señalado como grave, queda cuestionado todo el informe, todo lo que tiene que ver con el resto de dependencias de entes obligados, organismos obligados, porque bueno, ya empezamos a ver cómo, ya empezaron a salir a decir de no, pues es que de este lado también está mal. Ya veíamos allá a Rocío Nale. Sí, yo creo que todo el mundo va a tratar de montarse en el tema del error del aeropuerto, del error de la estimación financiera del costo de cancelar el aeropuerto, pero creo que hay que separar claramente que son distintos tipos de auditoría. Cada auditoría es independiente de otra. Hay un equipo de auditoría para cada uno de los distintos procesos y dependencias y creo que hay que separar una cosa con otra. Sin duda le va a dar protección y parapeto a quienes quieran ocultar desorden o, digamos, desaseo administrativo el hecho de que se haya cometido un error en el aeropuerto de Texcoco, pero yo creo que hay que entender que cada auditoría se conduce por separado. No es el mismo equipo, es un equipo muy grande el de la Auditoría Superior de la Federación y cada cosa tiene que evaluarse por su propio peso, Tania. Sería un error también de parte, digamos, de la comunidad y poner en el mismo cajón todas las auditorías que practica la Auditoría Superior de la Operación. Los tramposos, los desaseados, los que no llevan la casa en orden, seguramente van a tratar de pararse detrás del tema del aeropuerto para no rendir cuentas apropiadamente, Tania. ¿Queda debilitada la Auditoría Superior de la Federación después de esto? ¿Crees que tiene que haber renuncias o, bueno, pues tienen que rodar cabezas? Creo que está en una situación muy complicada, Tania. Creo que va a tener que primero aclarar perfectamente cuál es el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco junto con el gobierno federal. Digamos, tiene que ser una cifra que ambas partes reconozcan y validen. Creo que ese es el paso uno. Seguramente después de las comparecencias del auditor especial, el auditor caso, que va a tener que ir al Congreso. Y yo creo que en algún momento el propio auditor Colmenares, que es el jefe del auditor caso, que tendrá que ir a explicar a la Comisión de Vigilancia qué pasó, pues tendrá que haber consecuencias al interior de la propia Auditoría Superior de la Federación. Lo que creo es que la única manera de recuperar la reputación perdida es haciendo bien el trabajo. Y tienen 30 días naturales a partir del día sábado las dependencias que han sido objeto de observaciones, Tania, para solventarlas mismas y corregirlas. Aquí sí creo que lo que tiene que hacer la Auditoría Superior de la Operación es no distraerse y donde encuentre el menor indicio de corrupción o de desvío administrativo, actuar con mucho rigor, pero con mucha fuerza. Creo que la única manera de salir de este lamentable incidente es haciendo las cosas bien y aplicando la ley estrictamente para quien sea. Si politiza su conducta la Auditoría Superior de la Federación, entonces tendremos probablemente que entrar, Tania, en un proceso de reforma al sistema de fiscalización porque estará comprometida la independencia política de la auditoría. Creo que lo que tiene que evitar a toda costa es politizar el tema, se tiene que sentar a hacer su trabajo técnico, y si hay responsabilidades administrativas, investigarlas, sancionarlas o ponerlas a disposición de la Fiscalía General de la República. Creo que los ojos de toda la sociedad están alrededor de este tema, Tania. Están llamados, bueno, a acudir el próximo lunes, ya lo decías tú, David Colmenares y su equipo allá a la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados. Sin embargo, bueno, ¿cómo evitar que este tema se partidice, especialmente en un momento como el que nos encontramos, de proceso electoral? Y bueno, además, pues decir, el gran peso que tiene político, que tiene Morena allá en la Cámara de Diputados. Bueno, por fortuna la Comisión la preside Movimiento Ciudadano, aunque tiene mayoría Morena. Creo que en este momento la Comisión de Vigilancia tiene que ser sumamente estricta con su trabajo, tiene que ser ortodoxa, tiene que aplicar la normatividad vigente. Ojalá no sea un desfile de pronunciamientos políticos, Tania, esa reunión con la Comisión. Tiene que ser una reunión, yo te diría, técnica hasta aburrida, si me permites la expresión, porque creo que lo que tienen que hacer es revisar con mucho cuidado el informe del auditor y separar aquello que es objeto de controversia política de los temas técnicos y duros que están mandando una señal sobre desaseo o descuido en la Administración Pública Federal. Yo diría que no va a ser fácil, Tania. Se van a requerir todos los oficios y buenas voluntades de quienes integran la Comisión de Vigilancia. Pero mira, yo me he reunido con ellos en varias ocasiones. Hay personas muy serias, hay diputados y diputadas muy serios que están preocupados de verdad por cuidar el gasto público. Ojalá esa sea la corriente dentro de la Comisión de Vigilancia que lleve estas reuniones a buen puerto. Bueno, Eduardo, pues escenario inédito que pone a prueba tanto a la Comisión de Vigilancia como a la Auditoría Superior de la Federación. No sé si estás de acuerdo conmigo. Ya finalmente tu comentario. Sí, yo, bueno, mi agradecimiento por la invitación a tu programa, Tania. Y qué bueno que estamos platicando de esto porque este problema que estamos viendo hoy con tanta claridad ocurre en cada uno de los congresos del país, ¿no? Y lo dices muy bien, Tania. Hay que poner ojo en las comisiones de vigilancia de los estados, hay que poner ojo en una figura que todavía no se menciona mucho que es la unidad de evaluación y control que depende también del Congreso y que trabaja en coordinación con la Auditoría Superior. Ojalá esta sea una oportunidad para descubrir qué hacen nuestras instituciones y cómo exigirles más. Así es, Eduardo Borges, presidente, perdón, director general en Transparencia Mexicana. Gracias por estos minutos con Meganoticias. A ustedes, muchísimas gracias y muy buena tarde. Buenas tardes. Nosotros vamos a hacer una pausa. Participe con nosotros, arroba Meganoticias TVC. ¿Qué opina usted? Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos en dos minutos. ¿Se pasa la noche tratando de ponerse cómodo sin lograrlo? Al dormir de lado, sus rodillas rozan hueso con hueso, ¿le duele la espalda y las caderas y se despierta adolorido y de malas? Lo que usted necesita es soñar eortopedic, la única almohada para piernas diseñada ergonómicamente para ajustarse perfectamente al contorno natural de su cuerpo, alineando instantáneamente su columna vertebral y ayudándole a aliviar el dolor para que usted vuelva a disfrutar de noches cómodas de sueño reparador. Cuando dormimos de lado, siempre flexionamos una pierna. Esto provoca una torsión de la pelvis, las caderas y la espalda baja. Y cuando hacemos esto, el cuerpo se desalinea y se ejerce presión sobre la columna vertebral, las rodillas y el nervio siático. Pero con una almohada ergonómica para rodillas, como soñar eortopedic, restauramos inmediatamente la alineación natural del cuerpo, mejoramos la circulación sanguínea, libera la presión y alivia el estrés en nuestras articulaciones. Las almohadas que he usado en el pasado son grandes, voluminosas y muy duras. Pero con soñar eortopedic me siento increíble porque además de ser muy suave, ajusta perfecto y libera la presión en mis rodillas. Y por fin puedo descansar bien. Soñar eortopedic está elaborada con memory foam infusionada con carbón, que no solo le brinda una alineación anatómica óptima, sino que también ayuda a reducir la humedad y los malos olores, por lo que siempre se mantiene fresca y seca. Y su tecnología de gel de enfriamiento ayuda a reducir la inflamación y disipa el calor corporal. Además, nunca pierde su forma. Se mueve fácilmente con usted y su funda es removible para poder lavarla. Soñar eortopedic me proporciona la cantidad exacta de espacio entre mis piernas. Es comodísima y se mantiene fresca toda la noche. Llame en este momento y aproveche el precio especial por introducción de Soñar eortopedic. Pero apresúrese, porque si es de las primeras cien personas en ordenar, le enviaremos una segunda Soñar eortopedic completamente gratis. Soñar eortopedic viene con una garantía de cien noches de delicioso descanso natural o le devolvemos su dinero. Llame ahora mismo. Amigos de Megalotillas TBC, ¿cómo están? Nos saludo con muchísimo gusto. Es momento de dar un repaso rápidamente al mundo de los deportes. ¿Qué ha pasado con toda la polémica que hoy por hoy existe? Todo el mundo.